¡Es así, mujeres! ¡Aquí derechos! 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 Esto que estamos viendo y que escuchamos ocurrió por la mañana a las afueras de las instalaciones del Congreso Local de Puebla. Se trató de dos manifestaciones simultáneas por la despenalización de la corto hasta la semana 12 de gestación. En el lugar se encontraban grupos pro vida y colectivos feministas, lo que hizo que se enfrentaran ante la postura de opiniones. Y vamos justamente con mi compañero Jesús Lemus, nuestro corresponsal en Puebla, porque la despenalización del aborto en el Congreso Estatal ya fue aprobada en lo general. Muy buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Blanca? ¿Cómo estás? Buenas tardes, buenas tardes a todo el auditorio. Quiero comentarte que ya es oficial, Puebla se convierte en el Estado 14 en permitir lo que es la despenalización del aborto hasta las 12 semanas. Después de eso, es importante también dejarlo en claro, se establecen penas de cárcel que irían de un mes hasta un año de prisión. Pero vamos a platicar lo que se vivió desde muy temprano aquí en Puebla, donde el edificio del Congreso del Estado, que se ubica en el corazón del Centro Histórico, amaneció quitiado por estas agrupaciones pro vida y pro aborto. De manera inicial, también es importante enfatizarlo, estuvieron de manera pacífica haciendo sus protestas. Esta guerra de manifestaciones a favor y en contra de esta reforma al Código Penal. Sin embargo, las cosas empezaron a subir de nivel cuando los diputados locales intentaban ingresar al edificio histórico que se ubica en las principales calles del Centro Histórico de Puebla. Incluso las legisladoras poblanas del Partido del Trabajo, me refiero a Nora Merino Escamilla y también Mónica Silva Ruiz, tuvieron que protegerse de mujeres que las blindaron de estas mujeres pro aborto para que, literal, lo digo textualmente, se aventaran a los empujones en contra de estos activistas que protegen la vida desde la concepción hasta la muerte. Es importante mencionar que la sesión del Congreso del Estado de Puebla debió iniciar a las 10 de la mañana, pero ya fue pasando las 12 del día cuando poco a poco, a cuenta gotas y en medio de empujones, en medio de algunos gritos, pues los diputados locales de las diversas fuerzas políticas ingresaron al Poder Legislativo. Ahí, únicamente la bancada del PAN hizo uso de la tribuna parlamentaria para expresar su rechazo en contra de esta reforma. Por ejemplo, el diputado Manuel Espinosa de los Santos reprodujo un audio donde se habla o donde se escucha más bien de un tema de proceso de embarazo hasta las 10 semanas de un bebé, un ultrasonido es lo que reprodujo. Posteriormente, las diputadas locales de San Carla Rodríguez Palazzi y también Mónica Rodríguez de la Vecchia sentenciaron que esta reforma es una licencia para matar aquí en Puebla. Y finalmente, el coordinador de los diputados locales de Acción Nacional, Rafael Micalco Méndez, dejó en claro que no respaldaba esta iniciativa porque es lamentable que en la recta final de este Congreso local y que acaba funciones el 14 de septiembre, se tenga que asumir el costo político de esta reforma que acabamos de mencionar. Al final, con 29 votos a favor, 7 en contra y 4 abstenciones, Puebla, insisto, se convierte en el 14º estado en permitir lo que es la despenalización del aborto hasta las 12 semanas. Posterior a ello, hay penas de cárcel que van de un mes hasta un año de prisión, respectivamente. Pues ahí lo tenemos, Jesús de Lemus. Como siempre, muy completa esta información. Muchas gracias. Gracias, muy buenas tardes. Muy buena tarde. Y justo sobre este tema, Alejandro Armenta, gobernador electo de Puebla, pidió a los grupos Provida dejar de lado la hipocresía con el tema de la despenalización del aborto en la entidad. Recordó que hay una resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre esta situación y el Poder Legislativo tiene que revisarlo. Hay que diferenciar promover el aborto a despenalizar el aborto. Y hay que diferenciar y hay que darle derecho pleno a las mujeres. Las mujeres, las mujeres en su libertad de conciencia, deciden por su cuerpo. La libertad de conciencia que establece el 24 constitucionales, decisión. Así como deciden por su cuerpo, estamos pensando en el aborto. Entonces, hay que dejar de ser hipócritas. Bueno, pues ahí el mensaje del próximo gobernador de Puebla. Y en México, ninguna mujer o persona gestante puede ser juzgada ni condenada por abortar. Sin embargo, la mayoría de estados no han cambiado su legislación para acceder a este procedimiento. Prácticamente el país se divide en dos. En aquellas entidades donde es legal hasta las 12 semanas. Hablamos, por ejemplo, de Aguascalientes, de Baja California, también Baja California Sur. Por supuesto, la Ciudad de México, Coahuila, Colima, Guerrero, Hidalgo, Jalisco. También el estado de Oaxaca, Quintana Roo, Sinaloa y Veracruz. Mientras que en el resto del país está prohibido con excepciones, como lo es violación involuntaria. ¡Gracias!